Jorge González, bienvenido. ¿Cómo anda? ¿Bien? Como siempre, un gusto estar con vos y ver las novedades. La verdad que venir a un estudio en Paraná, humilde, pero con la vista que tiene, la verdad que gratamente sorprendido. Te felicito, lo felicito a la gente del canal. Porque realmente son novedades que ayudan al crecimiento de la ciudad, fundamentalmente. Muchas gracias, Jorge. Sí, con esfuerzo se hace lo que se puede. Ahí estamos en un contexto difícil, como bien vos lo sabés, en todo el país. Sí, sí, totalmente. Jorge, la primera que te tengo que decir, porque había salido que vos venías a la ciudad de Paraná a tomar la presidencia con motivo de que había una auditoría en la empresa de Córdoba. Después leo al intendente, al intendente sí, y al gobernador también, Esquiareti, diciendo que se va a un presidente que deja una vara muy alta. La verdad, ya cobraba tres veces más. ¿Por qué te venís? Fundamentalmente, en esta etapa de la vida, uno tiene que priorizar cosas. Y yo prioricé a la familia. Yo la he de... En estos tres años en Córdoba, le dediqué en exclusividad a la EPEC. Fueron tres años intensos y relegué todo lo demás, incluida a mi familia. Entonces, bueno... Pero tu familia se fue a vivir, ¿sabes? No, 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 no. Ah, 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 perdoname. Yo pensé que... Estaba acá en Paraná, viajaba mi esposo, mis hijas. Claro, no es vida. Yo volvía y me quedaba tres fines de semana, iban ellos. Es decir, era todo un peregrinar permanente. Por horror. Así que, bueno, fueron tres años que postergué y dije, no, ahora, y más con la llegada del primer nieto, eso fue contundente. Tomás me cambió el escenario y las prioridades. Así que decidí volver. Hace varios meses, ya que tenía la decisión, lo empecé a charlar con el ministro, después con el gobernador de la provincia. Un agradecimiento total. El apoyo que yo tuve en Córdoba, el afecto, el aprecio, la libertad para trabajar. Deja la vara muy alta, eso mencionó el gobernador Schiaretti. Sí, pero es que había una relación. A mí me convocó el gobernador de la Sota, con el ministro Fabián López. Decía, yo estaba muy bien, estaba trabajando en Enersa, ya acá, instalado con toda la familia. También fue otro desafío volver a Córdoba, pero, bueno, me contaron el proyecto y me dijeron, vos te haces cargo y vos empezamos a trabajar. Yo la única libertad que le pedí es que nos dejen hacer. Y la verdad que se puede hacer un plan a corto plazo, un plan quinquenal, donde tenía infraestructura eléctrica, descentralización comercial, equipamiento y un programa educativo. Eso lo llevé a la legislatura, lo aprobaron todos los bloques, por unanimidad. Y hoy se ven los resultados. El servicio ha mejorado, pero ostensiblemente. Córdoba no es lo mismo que Paraná. La relación, y allá tenemos, para que vos tengas una idea, la relación es, nosotros ya quedamos 1.100.000 usuarios. Acá hay, entre ríos, 350.000, 360.000 usuarios. Esa es la relación en cantidad de usuarios, después, bueno, en presupuesto también. Y en cantidad de beneficios que estamos en calidad de este grado de conexión, tanto de un lado como del otro, porque Córdoba tenés barrios carenciados bravos, en la ciudad de Paraná también. Tiene una demanda social importante, pero también tiene una demanda industrial importante. Es Córdoba. Tiene polos industriales, polos desarrollistas. Allá los desarrollos inmobiliarios son muy fuertes, el turismo es muy fuerte. La industria pesada. El tema de Carlos Paz, nosotros le hicimos también muchas obras de infraestructura. Pero se trabajó con los sectores. Recién hablábamos con Federico, que vamos a ir a visitar a los sectores, ya sea el Consejo Empresario, la Unión Industrial, para recibir las inquietudes. Porque allá lo hicimos, es decir, nos juntamos con la Unión Industrial de Córdoba, nos juntamos con los desarrollistas, nos juntamos con la agencia de turismo, con las cámaras de hotelero, con la cámara de restaurantes, teatros. Recibir inquietudes. Si nosotros uno puede planificar y conocer por dónde va la demanda, tiene elementos que le reflejan por dónde tiene que elaborar. Y cuando recibe las inquietudes, lo enriquece. Es decir, entonces, porque los parques industriales, por ejemplo, allá teníamos muy buena relación con el Ministerio de Industria. Entonces, nos sentábamos, trabajábamos con la Cámara de Comercio Exterior. Entonces, eso hace que ellos puedan saber con anterioridad por dónde se va a desarrollar el esquema energético de la provincia. Y a su vez también hacer el aporte. Decir, che, mira, nosotros queremos implementar tal proyecto en esta zona o en esta zona. Y entonces, nosotros también trabajar a la par de ellos o delante de ellos. Yo le decía al gobernador y, bueno, también se lo apresé. Ahí va a apuntar la pregunta. Se lo apresé varias veces. ¿Qué te pidió el gobernador Bordet para la empresa local? Primero, Horacio, un agradecimiento, se lo dije personalmente, un agradecimiento muy fuerte a ese gobernador. Porque depositar la confianza. Si bien nos conocíamos de los ámbitos políticos, él sabía, pero bueno, fue muy rápido y muy contundente la decisión de él. Y también heredar esta empresa que venía siendo conducida muy bien por Alfredo Musachelli, que es un amigo. Yo creo que nos conocemos el otro día cuando fuimos a terminar, a charlar, veníamos charlando hace tiempo, sacábamos cuenta que nos conocemos hace más de 20 años en distintas funciones. Hemos estado juntos, clubes interprofesionales, en distintos sectores. Y hay una relación. Entonces, también relevar a él, a mí, es un honor muy grande y una responsabilidad. Es decir, entonces, uno lo que tiene que ver cómo profundiza esa calidad de servicio que hoy está brindando a Nersa y cómo tiene que empezar a interactuar con los usuarios. Es decir, a mí me gusta mucho recibir del usuario y tener relación con los usuarios, sean residenciales, comerciales, industriales. Entonces, porque eso también lo hablábamos con el gobernador Bordet, él nos tiene que marcar hacia dónde va el desarrollo de la provincia y nosotros estar a la par de ellos. A la par o adelante. Pero, ¿en qué te pidió concretamente? Desarrollo. Desarrollo y que sostengamos esta calidad de servicio y que nos acerquemos al usuario. Todos esos parámetros, en los próximos días ya vamos a marcarle las directrices. Felizmente uno conoce el rubro, conoce la gente. ¿Y vos tuviste cuánto tiempo en Nersa? Yo estuve un año y algo en Nersa y conocí todos los sectores. Muy buen recurso humano hay en Nersa, muy buen recurso humano calificado. Eso hace que lo único que tiene que hacer es poner fijar los lineamientos de la política y después conducir. Pero yo creo que venimos a una empresa, Entre Ríos tiene una muy buena empresa de energía eléctrica, y lo que hay que profundizar es eso, la relación. Por allí empezar a ver el rol que va a ocupar Nersa en este esquema de energías limpias, de energías alternativas, de ver cuál es el rol, de fortalecer por ahí los desarrollos de infraestructura en las áreas rurales, que por ahí siempre es complejo por la distancia. Entonces trabajar muy a la parte de las cooperativas. Yo vengo del sector cooperativo, tengo una muy buena relación, nací eléctricamente en la cooperativa Villaguay, así que tengo muy buena relación con todas las cooperativas. Así que la idea es que eso también me lo explicitó el gobernador, me pidió decir que el sistema eléctrico es uno solo. Sí, señor. Se ha brindado por Nersa o por las 18 cooperativas. Entonces la idea es que ese sistema eléctrico sea compatibilizado y se trabaje en ese esquema. Felizmente acá hay un único esquema tarifario, porque en Córdoba, fíjate vos que tenemos EPEC y 204 cooperativas. Y las 204 cooperativas, si bien hay un ente regulador, tienen distintas tarifas. Si entramos en esa, me imagino lo que está pensando el que está atrás me dice, regulame a la que sea más baja, porque la verdad es que estamos... Acá el entrenero dice, estamos pagando la luz más cara del país, ¿es cierto? No, totalmente no, 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 estamos del... Cuando uno habla, ve la distribuidora del país, ve los segmentos tarifarios, estamos del nivel medio para abajo. Pero yo insisto, y esa frase lo digo porque se la quité a un industrial cordobés, el presidente de la Unión Industrial de Córdoba, dijo, la energía más cara es la que no se tiene. Y lo dijo el presidente de la Unión Industrial, que es dueño de una industria muy importante, y me parece que por ese andar y bel se tiene que trabajar. Cuando uno habla de tarifa tiene que hablar de calidad de servicio y de inversiones. Si quiere calidad de servicio tiene que haber inversiones. Es decir, no cae la calidad de la naturaleza. Entonces tiene que haber una inversión planificada, consensuada con todos los sectores, y los costos operativos de la industria de brindar un servicio tienen que estar neutralizados. Si hay inflación, ahí estamos con problemas. Es decir, porque probablemente que se van a tener que ir actualizando las tarifas en función de esa. Esta actualización que se fueron dando, la consulta que quería hacerte era, porque estuvieron mucho tiempo frisados, digamos, las tarifas eléctricas, estuvieron bastante frenadas, digamos, las actualizaciones. Y claro, en menos de un año pegaron un cimbronazo importante para el bolsillo de todos los usuarios. ¿Se necesita gradualmente también seguir incrementando o hasta acá estamos bien y vamos a ir viendo de acuerdo a la inflación? Por ahí son explicaciones técnicas, trato de ser lo más simple posible. La factura de servicio que te llega a vos, que te llega a todos los usuarios... El 50% de la energía, el resto impuesto. No, no, no. Tres componentes. A ver. Un precio de compra, que yo le compro el precio mayorista, precio de generación, que ese lo regula la nación, ahí nosotros no tenemos injerencia, y que para que vos tengas una idea, es decir, cuando asumió este gobierno nacional estaba en 100 pesos el mega y el costo era de mil, o sea, que había una distorsión. El precio de compra, el precio de distribución... Eso se cubría por subsidios. Subsidios. O sea, que lo pagábamos todo lo argentino. Sí. El precio de compra, el precio de distribución, que ese sí es el costo operativo de la distribuidora, e impuestos... Distintos, municipales, provinciales y nacionales. Esos son los tres componentes. Sobre este precio ha habido la gran actualización. Pasó en mitad del año pasado, marzo fue, creo, el año, pasó de 100 pesos a 320. Ahora, en este febrero, pasó a 400 y en marzo a 640. Esos precios se hace un mecanismo de pass-tru, que es técnicamente, que es decir, la distribuidora, se le incrementan ese precio de compra y lo traslada automáticamente al usuario. No hay ahí ningún costo adicional. Y en el precio de distribución, que fue la audiencia pública que se ha hecho en todo el país, acá creo que fue a fines del año pasado, ahí se definieron tres actualizaciones, o tres segmentos, que se están aplicando. Eso, te diría, si hay inflación, indudablemente que también se tiene que ir viendo, pero insisto, para que los costos operativos de la empresa no queden desfasados, porque si quedan desfasados no puede brindar calidad de servicio, no puede hacer inversiones. Es decir, felizmente la demanda sigue creciendo y hay necesidad para que se desarrolle la provincia que siga creciendo, porque eso, indudablemente, si hay necesidad de energía, porque hay una inversión comercial o una industria, puesto de trabajo y hay que atender. El sector más social. Y después tenemos la tarifa solidaria. Que eso hay que atender. También estaban los clubes muy movedizos en esta materia, porque no llegaban por los costos. Toda esa política social, indudablemente, que tiene que emanar una gran política social del gobernador de la Nación y la provincia va a acompañar seguramente. Hay una importante cantidad de usuarios que recibe la tarifa social, que son el orden de los 90.000 usuarios acá en la provincia de Entre Ríos, en el orden del 28, el 30% de la masa de usuarios, que es prácticamente una media a nivel país. Eso se tiene que atender, pero también se tiene que atender con un tema de concientización, de seguridad. Eso también vamos a tratar de trabajar conjuntamente con la Secretaría de Energía, con el Ministerio de Educación, ver cómo se concientiza en el uso responsable de la energía. Es decir, que se conozca cuánto cuesta producir en lo ambiental y en lo económico. Bien. La última que te hago, y les agradezco la presencia, Jorge, porque sabemos que estás a full con todo lo que es la flamante Asunción. Cuando termines tu mandato, vas a querer que te recuerden por qué. Porque desarrollaste 3, 4, 5 plantas de transformadoras más, porque dejaste saneada la empresa, por la calidad de persona, por un poco todo eso. Por eso, vos sabés que siempre me han hecho una pregunta similar. Sí. Pero yo lo que digo es, creo que todos en la Tierra tenemos alguna función o misión. Y me parece que a mí, al menos yo la siento así en los lugares que he estado, es dejar alguna huella. Que el que venga sepa que está la huella, que la puede modificar, enanchar o reducir, pero que ya está un sendero. Y eso me parece lo trascendente. Entonces, que haya una gestión, porque decir, lo que vos me decías de Córdoba, es decir, allá está el plan en marcha. El que venga le va a poner la impronta, pero ya está, hay un desarrollo que está en marcha. Lo querés replicar. Acá tiene que haber algo similar, decir, que así como yo lo sucedí al ferro, el que venga, que sucede, decir, ya hay algo en marcha, vamos a profundizar esto, vamos a modificar esto, vamos a ponerle esta impronta. A mí me gusta mucho la interacción con el usuario. A través de ustedes, ustedes son un medio fundamental. Allá yo hablaba con todos los segmentos, es decir, de la radio o la televisión más pequeña hasta la más grande o la del interior, porque me parece que tiene que ver que el usuario necesita saber por qué esto o qué está haciendo la empresa Energía para brindarle una calidad de servicio razonable y por qué son esos costos que tiene ese servicio. Entonces, la mejor forma de ir contándole, y por eso yo le decía a Federico que va a tener un árduo trabajo conmigo. Pobrecito si venía desestresado, me imagino lo que le espera, ¿no? Gracias, Jorge. Gracias a ustedes, muy gentiles y un saludo. Gracias por venir, por tomarte la molestia.